Muy buenas tardes, queridos niños, queridas niñas del prekinder, del kinder A y del kinder B. Aquí estoy yo, desde mi casa, igual que ustedes, que están en su casita, y me imagino que cuidando lo más importante que tenemos, que es nuestra salud. Por lo tanto, recuerden no salir de su casita, ¿ya? Y yo desde acá le mando un besito grande, grande, grande a cada uno de ustedes, un abrazo también, grande, 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 un abrazo de oso. Y espero que muy pronto nos reunamos y estemos todos juntos en nuestro Colegio Alianza Americana compartiendo, jugando, riendo, cantando. ¿Les parece? Bueno, ahora yo les traigo un cuento. El cuento que corresponde al día de hoy. Por lo tanto, los voy a invitar a que me acompañen cantando la canción. La hora del cuento ya llegó, ya llegó, la hora del cuento ya llegó, ya llegó, y todos lo vamos a escuchar, a escuchar. Muy bien. Como ya cantamos la canción, nos saludamos, ahora tenemos que escuchar el cuento. Por lo tanto, pelito detrás de las orejitas, para que escuchemos el cuento que les traigo el día de hoy. El monstruo de colores. El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones. Y ahora toca deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma? Este es el monstruo de colores. Hoy se levantó raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien lo que le pasa. Ya te ha vuelto a liar. No aprenderás nunca. Menudo lío que te has hecho con las emociones. Así todas revueltas no funcionan. Tendrás que separarlas y colocarlas cada una en un frasco. Si quieres, yo te ayudo. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. La alegría es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo y no te apetece nada. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar y dulce como la lluvia. Cuando estás enfadado, sientes que has cometido una injusticia y quieres descargar la rabia con otros. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego, que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa y crees que no podrás hacer nada, nada de lo que te piden. El miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Pero cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente. Te sientes en paz, la calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Y ordenadas funcionan mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su lugar. Amarillo, alegría. Azul, tristeza. Rojo, rabia. Negro, miedo. Y verde, calma. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. Pero, ¿y ahora se puede saber qué te pasa? A lo mejor estás enamorado. Este es un cuento escrito por Ana Llenas. Ella escribió este hermoso cuento. Ahora, lo que yo te voy a pedir es que le pidas a tu mamá, a tu papá o al adulto que te acompañe, que te dibuje el monstruo de colores, pero en blanco, sin color. Y tú vas a buscar el color que quieras completar el monstruo con la emoción. Si te sientes triste, recuerda que el color es el azul. Entonces pintas el monstruo de color azul. Pero si te sientes alegre, lo vas a pintar de color amarillo. Muy bien. ¿Quedamos en eso entonces? Muy bien. Espero les haya gustado mucho, mucho el cuento. Y nos vemos para la próxima vez. Y recuerda lavarse siempre sus manitos. Hacerle caso en todos a sus padres. Y a cuidar lo más importante que es la salud. Un besito y nos vemos muy pronto en el colegio.